hola soy o rey y aquí estoy comprando ayer 2019 y la previsión de la vuelta a españa octava etapa vals igualada bueno desde el último día que esto iba a ser una etapa más tranquila pero bueno este puerto aquí de segunda puede hacer que sea una etapa un poco más complicado de hecho en los favoritos ponen a la gente fuerte así que veremos que es esta etapa y si realmente se desata la guerra y en ese puerto está relativamente cerca de venta así que vamos a verlo bueno como ya justo en la salida y colocando esto un poquito bueno ahora los de la montaña que seguramente sean los que empiecen a mover el tema y salida no se espera ojo estaba por ahí nuestro amigo van go de van goyzen no sé si se ha metido al final ahí está ahí está sí señor y es el protagonista hoy bueno mucha gente pero mike que si tiene puntos en la montaña bien clasificados y mucha gente mucho descontrol aquí ya sabéis que ya no tiene el mayor rey lo que curiosamente es cierto que hoy hasta el puerto de segunda no está muy al final no se van a repartir puntos y bueno quizás es una buena estrategia de no intentarlo porque quizá no llegan que de momento ya de también que va a costar mucho formar la escapada madre mía que cantidad de gente los está intentando ya y esto es un descontrol auténtico que vaya grupo que está formando aquí vamos a ver si se va consolidando o el grupo quiere tirar hacia adelante aquí y ahora el burgos no ha metido a nadie como suele ser aunque ya vimos porque volvemos un diabol si es un intento y hay tanta gente en el burgos que obviamente toca trabajar aquí ahora se va a poner un terreno duro aquí hay un caja rural que no entiendo tampoco muy bien que hace porque por aquí esta partilla cierto que no se ha metido si si se ha metido como siempre también euskadi bueno bueno es que hay cuatro cajas rural aquí y partilla que viene por detrás y esté tirando pero creo que es esto pero creo que es esto ya que está haciendo aquí este tío que se va a agarrar a reducir a parate tienes ahí una escapada a cinco tíos de tu equipo bueno mucho descontrol no se está dejando con otro grupo que se forma aquí uff otro grupo que se forma y el grupo principal que son los 132 ¿qué tal? Antonio Artin mete la locomotora mete la locomotora no me gusta lo que está pasando pone en fila el pelotón vaya arranque de etapa por eso se va a hacer muy dura se va a hacer durísima que aún no se ha hecho en la escapada aquí no siguen intentando obviamente no creo que haya mucho entendimiento hay un montón de gente equipos repetidos que no están todos tirando y aquí yo creo que ya es el grupo no, este es el otro grupo donde aquí sí se ha metido Guerreiro donde van un montón de los desburgos pero claro, aquí ya aquí ya llega el grupo que va a ir un paro en esta gente pero estos siguen tirando madre mía que arranque de etapa es que son 30 aquí los que van pero con un minutito el terreno va picando hacia arriba aquí hay mucha gente obviamente sin colaborar esperando a que esto tire para adelante pero es muy difícil muy muy difícil que esto tire para adelante 46 segundos Boal ahora es el que pone ritmo pero uff aquí también hay gente que se abre pero van a ser neutralizados Boal ahora está metiendo un ritmo muy potente no termina de neutralizar tiene que coger aquí Venturini y el relevo y esto está desgastando mucho esto está desgastando mucho ahora Fraile también Martin muy tocadito pero se enlaza ahora aquí seguro que hay ataques ahora aquí adelante que de momento hay un parón nadie controla lo va a intentar Mosca con Bartra, Bataglin o Allies como se diga y Germain está muy combativo Barté Mate y aquí si puede estar la buena que no se le escape la opción ahora va aquí si si esta va a ser la buena aunque Kim va a sufrir también que ir sufriendo pero bueno si hace un golpe si va a haber aquí un pequeño parón aunque la gente está muy tocadita como digo es que todo terreno este va picando hacia arriba no hay nada de puertos puntuales pero ahora van a llegar unas rampas duras y va a costar mucho a estos enlazar pero bueno ahora si hay parón así que bueno ya un poquito más de ritmo porque 2.40 ya con la escapada y ahora si ha habido finalmente pues el parón nuevamente pues con este descontrol las motos no se meten en la escapada se privan de de una visión más en el grupo delantero que bueno vamos a ver un poquito quien está vale hay dos treks y es mosca lo único que en el momento no pasa el resto está colaborando todo el mundo con mate con walleyes hermai kirskin batallin vartai creo que se me ha escapado vartai bueno hermai es el mejor colocado en el tema de la montaña séptimo con 7 puntos así que tampoco creo que haga mucho con esos 5 correcto bueno mucho menos para llegar el sur 29 que tiene el rey o que se sabía controlador de de esa clasificación bueno ha costado esta escapada y bueno en la vuelta real la victoria de valverde que se han puesto ahí aguantando con los 4 que parece que ya van apuntando que son los más fuertes valverde con un buen nairo controló bien ahí tenía bastante buenas piernas no conseguía escaparse y cuando sufrió un poquito valverde supo parar bien recubrió bien valverde para poder ganar y bueno rolle y meganjé lópez que son claramente los otros dos hombres más fuertes espera de momento interesantes etapas ahora que las diferencias están muy muy justitas ya veremos que pasa más adelante bueno la diferencia de llegar a los 3 minutos parece que de ahí no se está moviendo ahora va a empezar a llegar este terreno un poco más favorable que todavía habría algún sube y baja siempre para luego llegar a ese puerto de segunda y luego esa zona nuevamente favorable hasta ese final que pica un pelín mucho hacia arriba está bajando esa diferencia en ag2r barén loto hasta nada está organizando bien y siguen bajando la diferencia vamos a manteniéndose al margen que un poquito parece que se dan cuenta de que se está acabando las opciones y están yendo un poquito más hacia arriba las tres motos atrás van a quedar atrás del grupo bueno parece que intentan subir a una una nos vamos acercando al sprin 2.20 2.30 muy controlados los escapados esto ya va a estar en el grupo así que este puerto normalmente va a estar bastante interesante caída vamos a cortar el grupo ojo eh ojo que hay uno que se ha quedado más que parece que puede retirarse y es un hombre bueno pues Bevin se tiene que retirar bueno se ha perdido un poquito el paso por el sprint y ya se ha caído pero bueno sin mucho más acercándonos al puerto de Manserran este grupo va a ceder mucho parece que ninguno tenga mucha tensión ahí jalo un poquito ahí el peso bueno no están colaborando pero están cediendo mucho tiempo y bueno pues finalmente lo cederán decimos que empieza el puerto siete kilómetros y medio al 6.6 intento hacer una escapada pero de momento el grupo compacto Marta no tiene mucho más es el momento de Mosca pero tampoco coge iniciativa Kirch ya ha cedido Tony Martín que sigue tirando en la subida no tiene tampoco mucho deberían ir cambiando ya que que bueno tiene muy controlada esta escapada parece que vaya muy lejos pero bueno les dejan coronar con tiempo quizá tenga nociones bueno intento ahora fuerte de Mate ponen fila a todos que va a ir cediendo la gente ahí está Mosca que al final a pesar de que han trabajado para él no sirve con fuerza Germain cede pues posible que no coja puntos pero aquí están todos muy castigados que aguanta bien Mate sigue poniendo ritmo ahí intentan recuperar terreno aquí de momento a la expectativa los grandes empiezan a asomar pero nadie tira ojo ahí intento ahora de poner ritmo a luchar porque esto se vea que da muy parado y ahora Marte los skin quien está poniendo ritmo ya no puede más ahí va Mate otra vez ahora se va a coronar primero no sé si era su objetivo se va a lanzar que no es un descenso inmediato y hay una zona aquí muy muy complicada pero bueno tiene un tiempito grupo ahí está Kuss está haciendo una gran vuelta real el americano a la hora de poner el ritmo bueno se va se va se apuesto a tirar y se va nadie le sigue escapada rota lo más fuerte era ahí descendiendo aún no es un terreno favorable pero todavía que este repecho un poquito las referencias de distancia este nuevo repecho bueno el grupo aquí no tira fuerte aunque aquí parece que se había ido ahí van a meter un poco es el jumbo pues si llega en el descenso con terreno o sea con esa ventaja aquí está la victoria de momento es posible que aquí no hay muchas fuerzas pero quizá es el terreno favorable llegando un poquito más adelante y aquí no parece que haya mucho ritmo porque no cazan ni a estos que si la victoria está delante pobre ya no puede no hay nadie que tire no hay nadie que tire la victoria está delante se lanzan en este descenso bastante revirado está aquí imponiendo ahí el ritmo de momento la caída de Vizcarra está bastante atrás que se reincorpora el grupo ya está bajando pero tienen una ventaja grandísima la victoria está aquí alante si el trío está aquí que tampoco les han cazado me da muestra de que el grupo no ha querido como guerra voy a dejar los guerrarios que tiren y no tienen ya mucha fuerza ataca mate ojo que nos perdemos en el ataque de mate que está intentando te doy por pasiva coge unos metros va a alguien intenta cerrar ese hueco pero mate está muy fuerte aunque va a reventar va a reventar no se ve rápido no se ve muy rápido y obviamente con Varta son los más lentos entre Batalín y King debería estar la victoria ahí va Batalín en ese repechito coge unos metros pero está muy roto no va a ganar King se va a llevar King se la va a llevar porque si está fuerte Varta segundo Batalín tercero y un mate que lo ha intentado pues queda cuarto este trío que parece que termina por jugarse esas siguientes plazas que el pelotón se lo ha tomado con mucha calma al final parte Germay Mosca y vamos a ver el grupo que bueno se ha parado claramente llega de paseo printan aquí un poquito por el que dirán y aprovecha a Bennett para conseguir unos puntitos de cara al mayor de la regularidad también Valverde puntúa bastante bueno bastante no sé hasta dónde puntúa en el meta algunos puntos se habrá cazado bueno nuevamente victoria en la escapada una victoria de King delante de Varta los americanos dominando esta etapa ha estado bastante bien sin ser una etapa para los grandes pero le ha costado mucho esa escapada y luego luego ha estado bien ese desenlace con el puerto que se ha ido seleccionando en la escapada ha llegado con 2-0-4 de ventaja sobre el otro trío y 4-22 al final al pelotón que ha habido un parón enorme sin cambios en la general pulsan con esos 51 segundos sobre Izaguirre y Valverde en la montaña pues creo que no ha cogido ningún punto Germay así que no hay cambios en la regularidad pues Valverde mantiene el mayor verde y Sanbenes se le coloca un puntito intentando Sanbenes pero ya decimos que es muy complicado en esta vuelta que se lleve ese mayor y bueno Miguel Ángel López que no tiene rivales en la clasificación de los jóvenes igual que están a por equipos una bonita bonita etapa bonita victoria de Keane que bueno ha aprovechado bien sus opciones y una etapa tranquila para nuestra general aunque el principio de la carrera ha sido muy movidita y Patrick que Patrick Pevin que ha tenido que abandonar tercer abandono de esta vuelta simulada así que nada siguiente etapa etapa cortito pero pero durísimo ¿no? con este final y esta zona de enlace entre puertos de tierra que bueno hace que sea muy muy emocionante y eso que sea tan cortita posiblemente sea una etapa bastante explosiva pero eso ya lo veremos así que te monto nada más me despido hasta luego